Hola chicos que tal como están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les voy a enseñar a como usar la herramienta booleanos y la opción diferencia que es como restar vamos a tener un ladrillo, un objeto rectangular que estoy creando aquí, que va a ser un ladrillo en el futuro pero como todos saben el ladrillo tiene desgaste entonces creamos unos objetos de formas irregulares por decir punzocortantes y lo ponemos ahí encima entonces de que trata la herramienta booleano por ejemplo, selecciono primero el rectángulo luego selecciono con shift presionado el objeto entonces el programa entiende que este es el objeto A y este es el objeto B presiono dentro de las secciones Mesh vamos a booleanos vamos a diferencia ladrillo menos el objeto punzocortante que fue B y como verán esto lo cerramos como verán el objeto ha sido restado o suprimido toda la intersección que tuvo con el objeto esto es para dar figuras irregulares ahora, si yo lo muevo en tiempo real se está moviendo en la situación de booleano por ejemplo ven, le doy clic entonces estas herramientas de booleanos nos permiten a nosotros poder darle una forma de desgaste si presionamos acá por ejemplo recuerden seleccionamos el objeto con tecla shift ahora presionamos el otro objeto voy a Mesh booleanos diferencia cerramos vemos que está así entonces para evitar cuando ya tienen todo el objeto desgastado o maltratado como quien dice porque estos desgastes significan que el ladrillo ha tenido un paso de tiempo seleccionamos el objeto control D duplicamos el objeto y lo arrastro el objeto ha sido creado a partir de estas figuras de la figura original y la herramienta booleana entonces acá se ha creado una especie de vacío como verán por este lado es como que el ladrillo haya sido destrozado por aquí entonces cuando le apliquemos texturas u otras cosas el ladrillo va a tener una impresión mucho más realista porque vamos a poner texturas con mapas de relieve o desplazamiento sea el caso bien eso sería todo como usar la herramienta de booleanos diferencia gracias y hasta luego de booleanos Gracias.